Venga Richo Venga Richo Ponga duro el pecho Venga otra prueba Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate y Nagadín Chequetín Nuevo video en el canal Así es chavos aquí estamos de nuevo En un ring de lucha libre Así es el día de hoy Nagadín Vamos a hacer el video de Un día libre de luchador Así es Uno de los deportes legendarios Más respetados De México Ahora no va a ser nada fácil Nagadín Porque son profesionales Son maestros y saben lo que hacen Y pues vamos a sudar el día de hoy Mira de hecho ya hemos empezado, mira como estoy Ya estoy sudando de nervios Están peleando Mucha gente dice No que es de mentira No que no se hacen nada No pues la verdad es que sí Tú súbete a un ring y verás que ser un luchador Y verás que nervios se sienten Ya me escucha la verdad Para eso trajimos a todo el club, trajimos a Chacorto, trajimos al 2 metros Trajimos al mall A la tía perdida Ya está calentando Ya está calentando Yo también en mis buenos tiempos fui luchadora Me echó buenos tiros con la pimpinela Así que estos pinches chamacos me pelan la verde Muy bien Muy bien, la verdad es que la primera viene con la experiencia de lucha libre Así es Y nosotros venimos en cero, la verdad en cero Así que para eso vamos a presentar a 2 luchadores Que nos van a enseñar Qué son las tácticas, las técnicas de ring Lo básico, lo básico en la lucha libre Lo chin chaquetín Así es Música Bueno amigos, ya estamos con los 2 luchadores profesionales Y pues, ¿cuál es su nombre caballero? Su nombre es el seminarista de los ojos negros Y aquí Murcillón y el luchador chapaneco Mejor aéreo del estado de Chiapas Así que es nada más la calidad amigos Luchadores que traemos el día de hoy ¿Cuántos años lleva usted? En la lucha libre llevo arriba de 32 años 32 años Y por esta parte Vamos cumpliendo los 15 años como luchador profesional Ya con una licencia Con licencia amigos Así que no son cualquiera Entonces, hoy nos vamos a poner a prueba Y a ver qué tal hacemos A ver, maestro, seminarista El día de hoy nos va a enseñar unas Unas cuantas técnicas básicas ¿Tienes idea de lo peligrosa que puede llegar a ser esa técnica? ¿Qué les parece amigos? Que para empezar nos den una demostración de lo que ellos hacen Seminarista contra Murci Jr. Nosotros ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh, ¡Ahhh! ¡Ah, Dios mío! ¡ aklísف lo amen de puta ¡ITOITO! ¡No voy a la banda por ahí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yosso! ¡ chroma! ¡Lyga, entro! La dono porque ¡Lyga, ¡no! ¡Lyga, muerta! ¡Lyga, muerta! ¡Ohhhh! ¡No! ¡No! ¡Voy a colo de verro! ¡Voy a colo de verro! ¡Voy a colo de verro! Poniendo una tira a la pila Para darle con la cueca Amigos, digamos que la Tia TVA ya esta entrenando muy duro Se van a dar turnes nosotros también para eso nos vamos a caracterizar y tenemos unas pequeñas mascaras Ahorita vamos a ponerlos guapos con mascarita y todo ¡Venga! Ahora si, muchos luchadores y se la van a cavar El puro hamburguesa estoy bien doble One, two, three, les voy a contar y voy a ganar Estoy haciendo un chingo de cintura para que me pegue todo Para que sea bien ágil, me la van a pegar ¡Ahhh! ¡Ahhh! Viste güey, papón, nos traban la verga güey, gané bien fácil güey Yo ando comiendo más hamburguesa, güey, para que pongan mal en todo el mundo Sí, se ve güey, mira, se ve Está bien, está bien, porque hay unos pinches luchadorcitos pendejos secos ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Espérense, 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 espérense ¿Qué tal si lo instalamos en el rey? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No, no ganes mucho! ¡Ganada! ¡Esta cabrón viene de lucha! ¡Esta cabrón viene de lucha! ¡Vale! ¡Vale, merda! ¡Tú lo vas a ver! ¡Vale, a ganar un grito! Amigos y como en todas las luchas va a haber dos bandos Bando técnico y bando rudo y pues aquí vamos a ver quién pide a cada uno de los luchadores entonces ¿Cuál va a ser el bando rudo? Yo creo que de este lado no quienes quieran Bando rudo, bando técnico ¡Vale, alejale! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vente, fiel! ¡No está! ¡Ven, rudo! ¡Joro! ¡Joro! ¡Ven, para acá Blue Panther! ¡Animal! Hay uno que sí tiene huevos más que tú, güey. Vente, mamá chula. Entonces amigos, vamos a aprender unas técnicas básicas de lucha libre y a ver que tal nos van los técnicos contra los rudos Los rudos, ah no, yo soy técnico Toma el refe, toma el refe Esto Para acá vamos a la toma de refe Una mano con otra mano, colqueamos, lo agarramos aquí y aquí hacemos el castigo ¿Vale? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Volvamos la mano derecha del contrincante, lo giramos y lo aplicamos aquí Y aquí, aquí viene, no hay nada Aquí nada más ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, 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 seminarista, vamos, vamos. Venga, ayúdales a los médicos, vamos. Seguí su desmadreca Ya lo vas a cantar Ya lo tienes Ya lo tienes Lo tienes, lo tienes Venga, venga, venga Venga, venga, venga Llega uno, llega uno ¡Ah! ¡Está estlando! ¡Ah! 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 ¡Venga, venga! ¡Ya lo tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Aníbal! ¡Venga, Aníbal! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La tanga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Cambio, cambio! ¡Afuera de mi clase! ¡Cambio! ¡Esto sí es verga! ¡WOW! ¡Venga! ¡Pelea épica! vamos venga 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 uy casi vamos 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 ¡Dobla cara, vamos! ¡Dobla cara, levántate! ¡Vamos, dos caras! ¡Vamos, dos caras! ¡Ya no tienes dos caras! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vení! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Se movió! ¡Se movió, se movió! ¡Vamos, vamos! ¡Dobla cara, vamos! ¡Dobla cara, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se pone muy bueno esto. La placa. El aire. No nos vamos a acostumbrar a esto. Hace mucha falta. El pelear, imagínense. Con una máscara, por un ratito de asfixia. Ahora pelear. Con adrenalina. Con adrenalina. Y horas, mucho peor. Bien amigos, estamos con solo cacahuates. Pero miren, esto fue una prueba de lo que es la lucha libre. Para aquellos que hablan y alardean que es falsa. Los esperamos aquí, arriba de un cuadrilátero. Perros. ¿Qué te parece, amigo, Wicho? ¿Qué onda? Cacahuates, les mostremos a la gente de qué están hechos los pierrotazos, perros. Ahora sí viene lo chido. ¿Cómo dice Murci? ¿O le sacas, perro? Dale, dale, dale. Ahí está, ahí está. ¡Bien! Vamos a dar los pierrotazos. ¿Qué es mentira? ¡Chécate nada más! Le voy a dar chance que el primero que tengo ustedes a mí. Dale, Wicho. Felicito. Cuando te quiera. Va, va. Va, pierrot. ¡Fuertes! La venganza se corta. La venganza se corta. ¡Ese sí se vengó! ¡A la otra! Va al regreso, ¿no? Va al regreso. Yo, 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 yo enười le voy a pegar un osópito, bueno, unroad de verga. ¡Ah! ¡ Siz! ¡Date la mascar, güey! ¡Date la mascar! ¡Ven! ¡Ven! Un 40%. ¡Ven! ¡Lad, ponle su cámara lenta, perro! ¡A ver, güey! ¡Dimo gol! Eso tuvo que doler Eso no me dolió Esos eran los famosos Hierratazos ¿Quién cree que le metieran? A ver con el Perros, los esperamos aquí Los que hablan de la lucha libre Que es verdad o es mentira Aquí se demuestra Ahora va el maravillista Para los que faltaron Les va a dar un famoso Hierrotazo Si, claro, claro Venga Si tienes lástima Si tienes lástima Te va a llevar la verga Mejor Te llevó la verga Su madre Dale, dale Conmigo culero Dale, voy a darle Conmigo culero ¡Ahhh! ¡Te movió! ¡Te movió! ¡Te movió! ¡Te movió! ¡Ahhh! ¡Eeeh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya me quedó! ¡Ese místico me parece que es mi! Es mi gallo, es mi gallo ¡Místico, místico, místico, místico! ¡Duro! ¡MACHI! ¡Duro! 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 ¡Ya! ¡Qué miedo! ¡D樂! ¡Dale, dime, guayale, chaparro! ¡Duro! ¡Místico! 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 Místico, 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 místico. Ahí está nuestro. Le van a reventar los implantes, le van a reventar los implantes. Bueno amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. La verdad que gracias por incolcarnos. Cuente fuerte, la chico, la legendaria. La rima en él, la rima. En serio, mis respetos. La lucha libre es un símbolo grande de México y pues ha llegado y a romper muchas fronteras. Y pues aquí en Chiapas tenemos chavales muy chingones que representan con orgullo. ¿Algo quieres decir? Mucha gente dice que es falsa, pero los invito a que asistan, a que vengan, a que se suban a un cuadrilátero, a que asistan a una clase de lucha libre y verán que no es realmente como ustedes lo imaginan. Y al igual invitarlos a seguirnos aquí a los amigos Los Cacahuates. Eso. Igualmente agradecer a todos ustedes por estar con nosotros. Artur Jim es su casa. Los esperamos cuando gusten con los brazos abiertos. Bienvenido. Artur Jim se encuentra ubicado en Araucuaria 277, Colonia del Vergel, Centro, Tuxtra Gutiérrez. ¡Eso es! Así es lo que vamos a finalizar ya este bonito video, amigos. Si te gustó no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que ya no te guste. A tiempo, amigos, que estamos viviendo aquí en Somos Cacahuates. ¡Hasta la próxima, amigos! Yo soy Wim Wichau. Soy Naderín Chaquitín. Mursi Jr. El semidarista de los ojos negros. El físico matemático. Te veo. Mamá Lucha. Mucha. Blue Panther. Hasta el próximo video, amigos. ¡Los vemos! ¡Los vemos!